Un carro y una motocicleta serían los medios con los que se transportaron, según las autoridades, los fleteros que con arma de fuego le robaron a un contratista 17 millones de pesos. Bueno, desafortunadamente presento un caso en donde le hurtan una suma de dinero a una persona residente del corregimiento del centro, la cual sacó una suma de dinero del Banco Banco Colombia y desafortunadamente en el barrio Palmira es interceptado por unos sujetos, se movilizan un vehículo, una motocicleta y le hurtan el correspondiente dinero. Con cámaras de seguridad instaladas en la zona, las autoridades adelantan las investigaciones para capturar a los implicados en este millonario robo. Se estaban verificando unas cámaras en donde quedaron registrados el vehículo y la motocicleta y eso nos va a ayudar para dar con estas personas que se puede tratar de personas de acá residentes en Barrancarmeja, como también hay la posibilidad de que sean de otras ciudades, se está verificando eso en este momento, para dar con la correspondiente captura. En este ámbito es importante señalar dos situaciones y es la primera, la importancia de hacer uso del servicio de acompañamiento que ofrece gratuitamente y de forma eficaz la Policía Nacional, que ha sido importante durante lo corrido del año. En este caso no se hizo uso de este servicio y eso fue una situación que indiscutiblemente maximizó el riesgo que finalmente se materializó. Los ladrones habrían roto el vidrio del pasajero de este automóvil y con arma de fuego intimidaron a las víctimas y se llevaron el botín. El robo se presentó en el barrio Palmira.